de tres horas está al punto vamos a agregar lo que es el ajo cebolla este le da un toque muy rico al mole ok amigas después ya que licuamos el chile agregamos el chile guajillo ya lo tengo listo aquí colado así va quedando este nuestro mole de chivo una tradición que nuestros abuelitos nos enseñaron allá en el estado de puebla como pueden ver ya va quedando aquí lo dejamos hervir 15 minutos más para que agregue un poco de sal también bueno voy a agregar un poco de sal ok hace rato me equivoqué y disculpen dije albahaca y no es este no es albahaca es hierbabuena se le echa para que le de un toque riquísimo el secreto es ponerle hierbabuena una cantidad de 10 ramitas esto le da un sabor súper rico y así el mole de chivo 15 minutos y listo amigas aquí pueden ver y se sirve con tortillas recién hechas o también pueden servirse con enfrijoladas el próximo video les voy a mostrar como se hacen las enfrijoladas y se comen con este riquísimo riquísimo mole bueno después de 15 minutos y ya está listo el mole de chivo como pueden ver quedó delicioso amigos vamos a servirnos en un plato un poco para probar a ver que que tal nos quedó amigas ok vamos a servir este y y y y Gracias.